Si usted me está viendo en ese momento, tiene luz en casa. Muy probablemente tiene alimentos en el refrigerador. Muy probablemente puede ir a comprar ahora mismo algún remedio en la farmacia. Pero hay quienes no nos están viendo porque no tienen luz. Y al no tener luz, no tienen alimentos. Y si los tienen, se les han echado a perder. Y si están enfermos, no pueden refrigerar medicamentos. Y si quieren ir a buscarlos, no los podrán encontrar. Porque tampoco hay luz en la tienda donde venden los medicamentos. Si usted me está viendo cómodamente en la sala de su casa, y se pone por unos segundos en los zapatos de estas personas, ¿qué haría? ¿Cuál es la solución? ¿Cómo enfrentarlo? Eso, eso es lo que pasó en Venezuela por más de 72 horas. Y me quedo corto, pero ya le mostraré en este programa la realidad de lo que vivieron con un apagón, como ya decía Camilo, nunca antes visto en la historia moderna. Bienvenido a Conclusiones. Que no estamos hablando de dos personas, estamos hablando de muchas personas con necesidades especiales. Aquí hay personas en cama. Estaba que me volvía loca, sin agua, sin luz. Por Dios, ¿hasta cuándo? Vamos a seguir en esto. Las personas de los sectores aledaños dicen que no han recibido agua, y están aquí haciendo una fila con sus bidones, con sus envases para cargar agua que sale concretamente de ese caño. Estamos cuatro días sin agua, sin luz, sin nada, en la calle de los claveles, por favor, necesitamos el agua por lo menos. ¿Cómo es? Yo voy a cargar agua para aquí y para acá, para poderme bañar, para poderle hacerle tomar a mis chambres. Y aquí el agua que sale amarilla, no queda nada. Ya las niñas no tienen agua ni para tomar. Sabemos que está al lado de un río contaminado, pero ¿qué vamos a hacer? Necesitamos agua ni siquiera para echar el baño, para bañarnos, para X cosas. No podemos hacer más nada. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral CONCLU APAGON VEN de Venezuela. CONCLU APAGON VEN, esa es la etiqueta que vamos a estar utilizando a lo largo del programa. CONCLU APAGON VEN. Imagínese usted, más de 100 horas de apagón, más de 100 horas sin energía eléctrica en Venezuela. Esta es la etiqueta, por favor, nos acompañe a sus comentarios, a mi cuenta en Twitter, arroba soy f del rincón, arroba soy f del rincón. Esa es la cuenta en Twitter, CONCLU APAGON VEN, con v de Venezuela, esa es la etiqueta. Porque este apagón que le digo yo, ya dura más de 100 horas seguidas, 100 horas seguidas sin luz, ¿qué haría usted 100 horas seguidas sin luz? Gran parte del país lleva más de cuatro días sin luz, y en muchos casos también sin agua, por supuesto. La situación es tan grave que la Asamblea Nacional aprobó declarar el estado de alarma por 30 días en todo el país, a petición de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y reconocido por más de 50 países como presidente interino de Venezuela. Esa declaración permite a la Asamblea Nacional buscar cooperación internacional, o incluso una intervención extranjera. El artículo 187, a solicitud, ¿no? Tendría que ser una coalición. Se puede activar, porque esto es como una especie de estado de excepción, esta alarma, en la que se pueden tomar decisiones extraordinarias. Porque esta pagona ha causado una calamidad pública. Así lo dijo también Guaidó. Una gravedad que confirmó el régimen de Nicolás Maduro al ordenar la suspensión de las clases y la jornada laboral este lunes y martes. Dijo el azueto, pero no es azueto, no es ningún azueto, es una necesidad, porque no hay cómo poder funcionar, porque aún no hay restablecido el servicio eléctrico al 100%. Ahora, sí, hay que decirlo, el servicio eléctrico se restituyó en algunas zonas, pero en otras millones de venezolanos, millones, siguen a oscuras. Vamos a Caracas, diría yo que casi como que de milagro, vamos a Caracas con Osmari Hernández para conocer la situación de esta hora. Osmari, te saludo. Espero que sean mejores noches, al menos para ti, para los tuyos, y donde te encuentras, que haya luz, y que haya refrigeración, y que haya, pues, al menos cierta normalidad en sus noches. Osmari, un desespero impresionante durante estos días, no solamente de la comunidad, también de nosotros como periodistas, de ti como periodista, por falta de información, porque no había comunicaciones, porque la gente no podía llamarse por teléfono, porque el bendito WhatsApp no funcionaba, en fin, no solamente era penumbra, la oscuridad, la falta de agua, la falta de medicamentos, refrigeración para los mismos, de alimentos, no, es que además, había una incomunicación total durante estos cuatro pasados días. Osmari, te saludo. Así es, Fernando, tal como lo describes, la oscuridad también era informativa, y te saludo desde un punto de Caracas, tal vez privilegiado, en la zona este, donde, como ves al fondo, se observan varias luces encendidas. No es la realidad a esta hora de la mayoría de los venezolanos, que, como lo describe, están en estado de nerviosismo, de angustia, entre un sistema eléctrico que simplemente va y viene, y a su paso va dejando, pues, equipos eléctricos que se dañan, alimentos que se dañan en un país en crisis, producto de la hiperinflación, y que esto, por supuesto, genera gran preocupación, también la ausencia del agua, el vital líquido, que ha hecho que muchos venezolanos desesperados, traten de buscarlo como sea, tanto por vías naturales, como, pues, pagando altas cantidades de dinero por obtenerlo. Pero, en el ámbito político, Fernando, quisiera comentarte que hace minutos se pronunció el cuestionado presidente Nicolás Maduro, para hablar sobre el tema. Él decía que hasta el momento hay dos personas detenidas, dos presuntos autores materiales, de lo que él ha denominado como un golpe eléctrico, como un ataque al sistema, y también, este, aseguraba que extendía estas 48 horas, que denominó como azuete, una palabra que ha generado bastante controversia a las redes sociales, y, por supuesto, en un momento en el que los comercios están cerrados, la gente no puede trasladarse a sus trabajos, en el caso de Caracas, el metro no está funcionando, extienden esta suspensión de las actividades laborales y académicas, pero, además, atribuyó nuevamente la situación a un ataque desde Estados Unidos, y también desde la oposición, vamos a escuchar parte de lo que fue su declaración. Contra Venezuela sobre la mesa están todas las opciones, todas las opciones, y una de estas opciones es la guerra eléctrica, es el golpe eléctrico, es el ataque cibernético, sí, es una de las opciones, y se ha hecho contra Venezuela un ataque cibernético de alta tecnología, de una tecnología que sólo cuenta el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, cuando nosotros ya a las siete de la noche empezamos la recuperación, nos dieron un golpe electromagnético, y nos dieron un golpe definitivo en el cerebro, dos golpes combinados, luego cuando comenzamos la recuperación, a una, dos de la mañana, de ya el día ocho de marzo, otro golpe más de carácter electromagnético, y ya el cerebro estaba ciego, ya los operadores de gran nivel profesional científico, de CorpoELEP, que aprovecho para saludarlos y reconocerlos, a nombre de todo el pueblo de Venezuela, ya los operadores estaban ciegos, no había computadora para seguir qué estaba pasando, imagínense ustedes, estábamos recuperando a nivel manual todo el servicio, de generación, transmisión, distribución. Dijo además Maduro que van avanzando, aseguró para liberar al sistema eléctrico de la emboscada del imperio que sufrió. Este mensaje recibe una pronta respuesta, Fernando, por parte de Juan Guaidó, quien en sus redes sociales aseguró que después de días de escondido, y leo textualmente, sale a burlarse del dolor, de la muerte de niños y enfermos, de una crisis producto de la corrupción y de la indolencia, y se atreve a llamar a sueto a nuestro duelo, dice. Mañana a las tres de la tarde, de todos a la calle a gritar con brío que muera la opresión. Esto en referencia a una protesta que fue convocada para este martes a las tres de la tarde. También importante destacar, Fernando, lo que fue la declaración hoy de estado de alerta en todo el territorio nacional, debido justamente a esta crisis eléctrica. Por cierto, que en esta sesión, Fernando, se fue tres veces la electricidad justo antes de que se iniciara el debate. también anunció la suspensión del envío de petróleo a Cuba. Escuchemos parte de lo que dijo Juan Guaidó. Hemos solicitado y decretado no más envío de petróleo a Cuba. No se van a seguir chuleando el dinero del pueblo de Venezuela. Señores de las Fuerzas Armadas, ustedes saben la injerencia de Cuba en inteligencia y contrainteligencia. No vamos a seguir entonces financiando indirectamente la participación de cubanos para someter a las Fuerzas Armadas. No vamos a seguir permitiendo que nuestra gente pase hambre mientras se roban el dinero de Venezuela. La situación, Fernando, por supuesto que ha generado un gran descontento y te puedo contar que a esta hora hay protestas en la capital venezolana en zonas como Catia, El Paraíso y también en la Cota 905. Ya se han generado otras protestas. Muchas de ellas han sido reprimidas rápidamente por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana y en muchos casos, Fernando, también por esos grupos de civiles armados que son llamados colectivos. Fernando. Así es, Osmari, veíamos las imágenes durante el fin de semana y también quiero subrayar, me corrige si estoy mal, pero hoy precisamente hace unos minutos Maduro hace un llamado a los colectivos para una activación total. Me parece que fueron las palabras que utilizó, es decir, se refiere directamente a ellos. Y habla de ellos para imponer la paz, que es lo contrario a lo que muchos ciudadanos y lo que hemos visto precisamente tú de primera mano lo pudiste ver en video y bueno, pues eso hemos estado mostrando, esa es la realidad. De primera mano, aquí se lo decimos de primera mano, no con cálculos y con posiblemente, no, ahí está Osmari, ahí estaba del rincón, allá estaba López Badelli de primera mano, no con posiblemente, digo, nada más, por ahí hay quienes posiblemente dicen que las cosas pasaron. Osmari, gracias, buenas noches. Buenas noches, Fernando, muchas gracias. Gracias.